Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora si empezamos. Survivor México, quien será el eliminado hoy sábado 10 de septiembre. Yusef y Santiago eliminaron a Sadie y con ellos los otros y halcones están contra las cuerdas tras la salida de uno de los suyos. El Survivor México vio como se fue Sadie y todos los televidentes se han preguntado quien será el eliminado de hoy sábado 10 de septiembre. La estrategia de los participantes para eliminar a Yusef no ha funcionado y la autora intelectual se fue antes de Fara. Santí y el León Libanés fortalecieron su estrategia y amistad luego de que los votos fueran contra el argentino comenzara a hablar más con el exintegrante del Exatron México y la consecuencia fue que lo nominara. Por otra parte, Cintia también modificó su voto en el último instante y eso traerá como castigo que la China y Catalina se unan para que en la primera oportunidad la nominen y vaya al juego de extinción con otro jaguar. ¿Quién es el eliminado del Survivor México este sábado 10 de septiembre? Hasta el momento no se saberá ciencia cierta quién será el eliminado del sábado 10 de septiembre, pero de acuerdo con el avance, los arcones y los otros estarán muy dolidos y su plan tendrá que ser modificado y mejorado para que puedan eliminar a un jaguar. Yusef recuperó su liderato y afirmó que si los amarillos siguen juntos una semana más, serán mayoría y eso hará que puedan tener cierto poder en la fusión, lo cual haría que los demás concursantes busquen su apoyo. Se jugarán los dos collares de inmunidad individual donde estarán parados sobre un tipo de cruces pero solo estarán sujetados de los brazos y el dolor se hará notar de inmediato. Si Yus y compañía siguen con su plan los cuatro jaguares podrían llegar a la gran final del Survivor México. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.